Saludos, Karimondastes, bienvenidos a Viernes de Guild War Bueno, voy a acostumbrarme a que para no dejar tan en la mondada el contenido de Epic 7 Voy a subir las Guild War de los viernes, sin importar que monda pase en una grabación de corrido Número que nada, seguimos teniendo 7 espacios porque la gente no participa y la saco Pero si ustedes son altamente participativos, son 100% humildes y quisieran colaborar en esta guild Y son ya rango, pongámosle de 60 Entren a Discord y pidan a ya solicito mi pez, necesitamos gente ya a este punto fuerte Ya no vamos a recibir, al menos no, yo no quiero recibir ya gente que está iniciando Porque mucha de esa gente que al inicio yo recibí, dejó el juego en poco tiempo Entonces no quiero arriesgarme a perder el tiempo con eso Pero si ustedes quieren contribuir y ya son en un nivel avanzadito Pues mi pez, un gusto tenerlos por acá para que nos ayuden a partir a los mi pez Entonces vamos a la Guild War, a ver que tal está Ah mi pez, está fácil Ok, tenemos... Ah, la vaina es que ellos casi no han atacado Ah, ok, ok Nosotros nos quedan 20 ataques, descontar los 3 míos serían 17 Así que vamos a los del medio Está este, bien Este ya cayó Y este también Ok, entonces vamos a hacer el del medio Vamos a mirar una víctima que esté vagonizando Quizás pueda ser esta O esta, no sé Y luego vamos por el del medio, a ver que tal está el del medio Uff, mi pez Está fácil Bueno, no sé, no sé, no sé Vamos a experimentar Vamos a ir primero por el más como tu hermana Vamos a ir por este A ver A ver Vamos a ver el equipo estallador de Satseria Y ya básicamente se van para verga Entonces este equipo es así Es así, es sencillo, mi pez Aquí, bien Y el de abajo Vamos a estallarlo Con Vamos a estallarlo con Ok, yo casi no tengo ni idea Es fácil Es que hago A ver Abajo Vamos a ir Full tierra, será Vamos a hacer un equipo full tierra A ver qué onda Vamos a ir con Yuffine Y por si acaso Porque somos imbéciles Y nos matan Entonces llegamos a Meclavi ¿Listo? Entonces a la paso, verga Hay que escuchar esta canción otra vez A ver, listo Entonces ¿Cómo funciona este equipo? Así Y Chao Ahorita es que sobreviva, ¿no? No, no creo Chao Están muertísimos Bien Este si va a estar Oh, o sea Seria O sea, no es seria Esta es la serie normal La iseria seria Ok Me mete esa bondad Claro, por supuestísimo Mi pez Por supuestísimo Que no puedo bufar Claro, ese juego es una hermosura Weapon Entonces Ya tenemos esa bondad Luna me va a matar Ah Meclavi Porque Meclavi 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 suavecita Ok, fue por Alencia No, ahí sí cagaste Listo, Alencia Estrés Para su verga Y No, mentira No mueren Aquela que la va a matar Es Jopine Chao Ah, no murió tampoco Ah, su puta madre Ay, 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 ay Lula No, 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 no Me vas a matar a Alencia No Ah, bien, fue por Meclavi Subo Ya moriste Entonces Vamos a Mir con Bueno, vamos a mirar Esa es mi animación Mata a tu hermana Chao, hermanita Ok Y chao Listo Primero Super easy Con un equipo De pura Pura ilegalidad Listo Tomamos esta bondad Bien, ahora vamos por el del medio Que era el de Aquí Aquí Listo Uy, este está más complicadito Porque tiene a Uff Vamos a ver cuál faceless lindica es más rápido De hecho vamos a copiar el equipo de arriba Sí, sí, sí Vamos a copiar el equipo Vamos a hacer un mirror Como se llama Entonces vamos con Faceless lindica Faceless lindica Faceless lindica Listo Vamos a hacer un mirror Y abajo Abajo A ver Vamos a ir Mi Vamos a hacer mirror también Why not Why not Vamos a hacer mirror Es porque puedo hacer mirror Entonces Eh, ah no Pero este Creo que va aquí Es ok Eh, este Angélica Y Bildred A ver cuál Buildred tiene la pija más larga Oye, oye ¿Qué hice? ¿Dónde está Bildred? A ver Bildred Aquí Bien Mirror Es así Bien, bien, bien Listo Vamos a hacer mirror Vamos a darle una oportunidad Al último sí me voy a ir serio ¿Para qué? Ok Faceless lindica ¡Qué mondá con esa faceless lindica! Huevón Está pobre Huevón Listo Entonces Sales para tu verga Voy a evitar que tú Lances tu caballo de mierda Por cierto No sé si miraron la skin de faceless lindica La que van a dar Eh, dan En RTA Pero es una mierda Huevón A mí no me gustó nada Muy, muy simplona El snipe Chao Faceless lindica Bien Vamos a retroceder a este K-Bron Que no me rompa las bolas Tengo que meterle más speed a mi creo Porque está muy lento Y ves Vamos a cegarlo Por si something No lo cegó Y me mete Oh Interesting Ok No te vas a bajar a nadie Mi pez Tengo defense buff Ok Chao tú Ah bueno Proquear la inmortalidad Claro Sí, primera vez eso Y ahora vamos a provocar a ese K-Bron Bien Provoke Eh, vamos a cegarlo también Claro Nunca ciego Huevón 125 Eh Ah, y el dual strike Sí, 125 no sirve Pero Pero qué Pero 5% de chance De dual attack Y miren Y no estripeo Nada Marica Que es este juego de mierda Huevón Bueno Pero igual ya vamos a atropellar a No, ahí va a ser AOE Entonces vamos a atacar los single target Listo Hace AOE Proquea mi mortalidad Listo Yo Eh Ataco a este K-Bron Está Provoke Meto Oh Ah pues mato a este K-Bron También Chao Y como tengo la pija bien larga Voy a usar las de 3 Y si no lo mato Soy Ay, tenía Blind Ay, qué idiota Huevón Me va a matar al Ah, no, no, no No porque está Provocado Valiste verga Vamos a meter esta Monda Bien Vamos a hacer Skill nullifier Por si sometí Esta canción No Esta sí Y chao A momento que falle, ¿no? Claro, el juego es hermoso Huevón Y fallo Vamos a atropellarlo Mátalo, Krau Con tu atropellada Ya valiste perca Krau Mi Krau Tiene la Pija más larga Sí Listo Al segundo Ah, ya me había olvidado Mirro Ay, qué es esta porquería Huevón Provoke Ok Triple provoke Oh, ay, ale Cecilia era la mejor Listo Vamos a jugarle A la S3 Sí, juguemos A la S3 Me los folle A todos Vale, moda Vale, moda Bueno, ok Vamos a hacerle Defense Break A Cecilia Por supuesto Que no hacemos Defense Break Stun Por supuesto Que no hacemos Stun Y Moren Se murió Y Chao Subo Voy Va a la Talisman Porque no tengo otro Elias Knight para Builder Así que no lo armen Como yo No sean cara de verga Listo, ahora sí El reto de verdad Mi pez Vamos al de acá Parece tener la pija Bien gruesa y venosa Pero el de abajo Se muere Con mi equipo De Satzeria Vivian Y Vivian Lots Y Satzeria Está ya súper fácil Eh Voy a sacar Pongámoslo acá Ok Y el de arriba Uy, el de arriba De hecho quisiera hacer A ver Vamos a hacerle ¿Qué hago mi pez? A ver No, arriba vamos con SSB, Crowdy, Ruel A los super safe Super safe Super easy Ok Listo Salimos de esta moda Pero ya Que bon Por cierto muchachos Eh El domingo O bueno Los domingos De ahora en adelante Voy a coger la costumbre Que no tienen inmunidad Que vale derga Eh Vamos a hacer RT Bueno Mock Battles En mi Discord Entonces si ustedes quieren Participar La semana pasada Huvimos como 6, 7 personas Eh Si quieren participar En esas mod battles Lleguen el Caigan el domingo De la noche En mi Discord Lo dejo en la descripción Y echamos a unas peleas Bien sugo de mi pez Que le diga a la gente Si es que vean Estos videos Que estuvo acá Eh Si ya No les olvides De esta moda Aquí ya va a morir El que yo creí Que estaba difícil Pero bueno No pero Esto es así Esto es así A veces nos follan A veces follamos Nunca nos ponemos De acuerdo Prácticamente Vamos a ver Si la logro matar Si claro Ya vamos a atropellarla Pues porque si A ver a ver A ver Valiste Verga Y ahora el segundo Pues el segundo También ya se murió Que el segundo ¿Por qué se muere? Porque no tiene Aureus mi pez No tiene Aureus Y mis Aceria Se estalla Todos Y no tienen Aureus O a menos de que Solo ni había Bien tanque Pero el resto Oh 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 Esa Yufin Es dura Huevón Pero valiste Verga Ok Cambio de opinión Esa Yufin Estaba dura O fue que evadió Me parece que evadió No me fijas Oh ¿Qué? What Qué peligrosa Esa bastarda Huevón Ah no Si era porque Había evadido Yo si decía Eh Ya Yo creí que es que Yo creí que es que Estaba tan que no En realidad Porque evadió Y no me di cuenta Chao Sí porque si Milot la mató Con eso O sea Nada que Ya muy tarde Llegó esta canción Mi pez Eh Y ya ¿No? Vamos a ver Qué cara de vergas No han atacado A ver Bien 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 Ay Kurosain Ay XD No se calmarica Genki Ay Decor Ay 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 Ojo No mentiras Todos creo que Todos están atacando Juiciosos Y más les conviene Porque si Se completan Tres guild wars Sin haber atacado Valen Verga Listo Entonces Como onda Por mi ha sido todo Les hablo Kamikiro Los espero el domingo Si quieren En el discord Para las mod battles Y les deseo Un muy buen día